Amazon Prime se está ganando la reputación como la plataforma para disfrutar los mejores títulos de ciencia ficción. Entre producciones propias como Upload y Tales from the Loop, más adquisiciones estratégicas como The Expense es un buen momento para unirse al streaming. El más reciente éxito en el catálogo del servicio encaja en el mismo patrón. Se llama The Best of Night, film de 2019, que tristemente no tuvo oportunidad de llegar a más audiencias en las salas de cine. Ambientada en el nuevo México de los cincuentas, la trama sigue a una operadora telefónica llamada Faye Croker junto al DJ radial Everett. Cuando los adolescentes descubren una extraña frecuencia de audio, ambos comienzan a investigar el fenómeno. James Montague y Craig W. Stranger escribieron el guión y el film es el debut de Andrew Patterson como director. Con gran atención al detalle y un enfoque fresco, Patterson nos deleita con su cinematografía. No extraña que la película ganase el Premio del Público a la Mejor Narrativa en Slam Dance y fuese finalista por el Premio de la Audiencia en el Toronto International Film Festival. El público y la crítica no siempre concuerdan sobre la calidad de una película, pero The Best of Night ha logrado complacer a todos unánimemente. Peter Rayner, de KPCC Film Week, dijo, Es muy brillante, divertida y ominosa. Un debut excelente. ¡Everett! ¿Puedo traer mis tapas para mostrarme cómo funciona? No sé lo que dijiste, pero suena como un monstruo único de Apóstol. Marker Mode, de The Guardian, añade que una película con una trampa tan común puede entregarnos tanto es gracias a sus realizaciones, en especial Patterson, de quien escuchamos más en el futuro. James Berardinelli, de Real Reviews, también aclamó la narrativa del film, incluso al no tener efectos especiales complejos. Dijo, Es un recordatorio que las ideas son más importantes que el presupuesto de producción para crear ficción de calidad. Ahora que la audiencia del servicio de video puede disfrutar de la obra de Patterson, el veredicto es claro. The Best of Night es un triunfo. Aunque no lo creas, muchas películas de ciencia ficción fracasan por sus abultados presupuestos. La dependencia excesiva en efectos especiales suele ocurrir a expensas de sacrificar la trama o el desarrollo de personajes, pero Patterson es un realizador que entiende que la historia lo es todo. Aunque The Best of Night no es un film de terror, abundan los momentos de tensión y una permanente sensación de incertidumbre. En entrevista para Vanity Fair, Patterson reveló cuáles fueron los relatos de miedo que lo inspiraron, comenzando por el incidente de Kecksburg en 1965. Comentó que, Parte de la historia de Everett, el DJ, fue inspirada por los acontecimientos misteriosos alrededor del incidente de Kecksburg, en donde algo del tamaño de un auto y con forma de bellota cayó del cielo, y la gente comenzó a llamar a su radio. Residentes del pequeño pueblo en Pensilvania aseguraron que el objeto se estrelló en el bosque, lo que causó una operación del ejército. Astrónomos dieron fe del hecho y los sismógrafos registraron el impacto, pero la Fuerza Aérea informó que no encontraron nada. Y luego, en relación al caso, Patterson destacó diciendo, Hay una parte de la mitología de Kecksburg en la que la gente fue al sitio donde se estrelló el objeto, y las damas estaban rotas, como si algo muy pesado las hubiese arrancado. Queríamos eso en nuestra película. Otro evento real que sirvió de inspiración para The Burst of Night fue la desaparición de tres adolescentes que no fueron hallados sino hasta 44 años después. En 1970, Jimmy Williams, Thomas Michael Ríos y Lea Gail Johnson se desmanecieron de Sur, Oklahoma. A solo un año que otros tres adultos desaparecieron en el mismo sitio. Las autoridades finalmente resolvieron los casos en 2013 con la ayuda de un avanzado sonar. Los autos de ambos tríos estaban en el fondo de un lago. Patterson expresó, Ambos vehículos estaban uno al lado del otro, bajo 12 pies de agua, en los asientos los esqueletos de todos. Es una anécdota importante para mí. Logré entender que cosas como estas ocurren, y tienen explicaciones lógicas. Evidentemente, el director se inspiró bastante en su entorno. Si como muchos piensan, The Burst of Night es el comienzo de una etapa para la ciencia ficción, en donde la trama se antepone al criterio visual, pues el futuro del género luce bastante prometedor. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, tendremos más contenido de Looper en español sobre tus películas favoritas muy pronto. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias por ver el video.